Siempre va a ser importante, interesante hablar sobre el hígado graso y la cirrosis porque hay una relación importante. Vamos a hablar sobre el tema con el doctor Julio Santiago Marcelo, él es gastroenterólogo del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador y el tema a tocar el día de hoy es el hígado graso y sus consecuencias. ¿Ok? Bien. Mi querido Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal doctor Marcelo? Muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Bueno, la verdad que yo estoy muy preocupado por el alto consumo que tiene la gente de grasas saturadas, de comida chatarra, de bebidas azucaradas y también el sedentarismo. Todo esto va a ser que las personas tengan obesidad y o diabetes, entre otras cosas. Pero desde el punto de vista gastroenterológico, ¿qué importa de acá? Importa que estas personas pueden tener acumulación de grasa en el hígado, que es llamada estratosis hepática, pero es conocida más como el hígado graso. Pueden haber dos estadios, por ejemplo. El primero es que la grasa va a estar en el hígado y no va a generar ningún tipo de problemas. O sea, el paciente va a estar completamente asintomático. Pero un porcentaje de estos pacientes van a pasar a que esta grasa comience a generar inflamación. Una inflamación de tal manera va a ser esta inflamación que va a generar lo que se llama fibrosis. Y la fibrosis puede llegar a la cirrosis hepática. Entonces, ¿qué personas estarían más con factores de riesgo? ¿Quiénes estarían más propensas? Pues, en primer lugar, están las personas que tienen síndrome metabólico. Síndrome metabólico evalúa cinco puntos que tienen que ver con el colesterol HDL, los triglicéridos, la presión arterial, la glucosa y el perímetro abdominal. Si tenemos tres de estos cinco puntos alterados o más, esta persona tiene mayor riesgo de hacer estratosis hepática. También están las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, los pacientes con obesidad. Y dentro de todo esto, lo bueno, se podría decir que el hígado graso con el tratamiento, que básicamente es dieta y ejercicio, puede mejorar, incluso desaparecer. Pero hay un grupo que sí quiero que presten mucha atención, que son los diabéticos. Los diabéticos. Entre el 40 y el 70% de diabéticos pueden tener hígado graso. Y un porcentaje de estos diabéticos con hígado graso van a ser estiatoepatitis y van a ser después una cirrosis hepática. O sea, esto no es que yo tengo hígado graso y no pasa nada. Pueden pasar de tener simplemente hígado graso, una inflamación, a tener cirrosis hepática. Y justamente el MINSA, el año pasado, ha dado unas estadísticas en las cuales se ha visto que la cirrosis hepática ha pasado de ser del puesto 10 al puesto 5 como causa de mortalidad en el Perú. Y otro dato también que nos dio, y muy importante, es que la cirrosis hepática es actualmente la segunda causa, ojo, la segunda causa de muerte en personas entre 30 y 59 años. O sea, esto hay que tomarlo con la debida importancia. Cuando uno piensa en cirrosis, lo primero que se le viene a la mente es alcohol. Sí es cierto, el alcohol puede ser una causa de cirrosis hepática, pero actualmente, por ejemplo, en el Hospital de Emergencia de Vía El Salvador, nosotros vemos más pacientes con NASH, que es la estiatoepatitis, o sea, los que tuvieron hígado graso en algún momento. Entonces, me llega al consultorio una persona y me dice, ¿sabes qué doctor? ¿Por qué yo tengo cirrosis y yo jamás en mi vida he tomado alcohol? Pero cuando uno lo ve, la persona pesa 75, 80 kilos y mide un metro cincuenta, o sea, tiene obesidad. Con el paso del tiempo, hizo la cirrosis. Los nuevos cirróticos son más bien los diabéticos y los que son obesos. Así que hay que tener mucho cuidado en ese punto. Normalmente, el hígado es como una esponja, es blando, pero con el daño, con la inflamación que va a haber, va a pasar a ser una fibrosis y se va a volver duro y van a haber complicaciones de la cirrosis hepática. ¿Qué complicaciones podrían haber? Por ejemplo, varices esofágicas, consangrado, pueden haber asitis, que es la retención de líquido, puede haber también encefalopatía hepática, que es cuando el paciente no reconoce, el paciente no sabe en qué fecha estamos, no sabe en qué lugar está, y una de las causas importantes de esto es la nutrición. Los pacientes con cirrosis se desnutren y nos llega mucho en el consultorio pacientes que son cirróticos y solamente comen una o dos veces por día, porque dicen, no, yo estoy haciendo dieta. El paciente con cirrosis debería comer cinco a seis veces por día. Incluso debería tener frutos secos en la madrugada por si se levanta. ¿Y esto por qué? Porque, esto es un dato muy importante, un paciente con cirrosis hepática que no coma doce horas, hablo de ocho de la noche a ocho de la mañana, equivale a tres días sin comer de un paciente que no tenga cirrosis hepática. Así que comer es importante en ellos. El agua, también muchas veces dicen, doctor, tengo asitis, tengo líquido, retengo líquido, y les da miedo tomar agua. No, no hay ningún problema, pueden tomar agua. El problema cuando retienen líquido es la sal, ahí es donde tienen el problema. Y también tenemos que los pacientes con cirrosis hepática deberían recibir vacunas. Los pacientes deberían vacunarse contra hepatitis A, si nunca se vacunaron, contra hepatitis B, si nunca se vacunaron, y recibir una vacuna contra influenza y contra neumococo. Como pueden ver, hay muchas cosas que se pueden hablar sobre la cirrosis hepática, incluso el hígado graso, pero estos minutos en un consultorio nos pueden quedar muy cortos. Por eso, en el Hospital de Emergencia de Vía El Salvador, en el servicio de gastroenterología, los médicos y las enfermeras hemos creado un grupo. Un grupo de pacientes con enfermedades hepáticas. Se llama el Club de los Jueves. Que por cierto, quiero mandarles un saludo a los pacientes que nos están viendo, a los integrantes. Y lo que hacemos en el Club de los Jueves es brindar charlas sobre nutrición, sobre terapia física, sobre la parte psicológica, signos de alarma, qué cosas deberían comer, cuándo deberían ir a emergencia. Y nos hemos dado cuenta de que el grupo ha ido bien. Justo el mes pasado, en el mes de agosto, hemos cumplido un año del Club de los Jueves. Y hemos visto que en las estadísticas, los pacientes que fueron por lo menos cuatro veces al Club de los Jueves, por lo menos cuatro veces, tuvieron un 40% menos de visitas a la emergencia. O sea, no tuvieron descompensaciones. Así que esto es importante, el tener a los pacientes cerca, sobre todo si van con sus familiares. El cirrótico, que siempre está con sus familiares, que está pendiente de su paciente, va bien. El que no, es un poco difícil. Bien, importante esto del Grupo de los Jueves, porque se ve que hay una preocupación por el paciente. Lo felicito al doctor Julio Santiago. ¿Algo más que quieras decir, Julio? Sí, bueno, que tomen en cuenta que el hígado graso no es normal. No es normal. Muchas personas dicen, no, tengo hígado graso y no es nada. Siempre que tenga hígado graso, sobre todo, si tiene el factor de riesgo de ser obesos, diabéticos, es mejor que acudan al consultorio y que lo pueden evaluar. Y trabajar siempre en equipo, como lo estamos haciendo en el Hospital de Emergencia de Vía El Salvador. Si gustan tener más información sobre el Grupo de los Jueves, sobre el hospital, pueden buscarlo también en Facebook, Instagram y YouTube. Bien. Listo. Ha sido el doctor Julio Santiago Marcelo, gastroenterólogo del Hospital de Emergencia de Vía El Salvador. Le agradecemos mucho a Julio su presencia. Le agradecemos mucho a Julio.